Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 29 de Julio Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que, por ellas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 El apóstol Pedro explica a su manera este tema de la reconciliación. Dice que Dios nos ha dejado promesas en el Evangelio y que por esas promesas podemos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el pecador vuelve a casa, cuando se arrepiente y cree en Cristo con fe salvadora, Dios implanta en el corazón de ese que antes era pecador parte de su propia naturaleza. Luego, la naturaleza de Dios en Dios y la naturaleza de Dios en el pecador ya no son dispares, ahora son semejantes y el pecador está en casa. Ya desaparecida la disparidad, eliminada la falta de semejanza, la naturaleza de Dios en el hombre hace que sea moralmente adecuado que Dios y el hombre estén en comunión. Sin negociar en manera alguna, ahora Dios recibe al pecador que regresó y pone en la vida de ese pecador una parte de su propia naturaleza. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Kelso Carter Oremos Oh Dios amado, cuánto pienso en ello. Puedo entrar en esa bendita comunión contigo. Mi corazón anhela esa comunión. Te doy gracias porque lo hiciste posible a través de Jesucristo mi Salvador. Amén. Oh Dios amado, cuánto pienso en el hombre hace que sea moralmente adecuado 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 que sea moralmente adecuado